Mucha pena me da que me pelaran así Me di en una tranquila que ni yo me conocí No encontré gallo tu sal que se pareciera a mí Por delante y por detrás era una cosa de maíz Mal pelado me mató, me derretó y me acabó Oye tranquilao, mal pelado, mira mal pelado Me mató, me tranquilo, me derretó y me asesinó Mal pelado, oye mal pelado, me mató, me derretó y me acabó Mal pelado, me mató, me derretó y me acabó Mal pelado, oye tranquilao, me acabó, me asesinó Me separató, oye mal pelado, me acabó, me derretó Mal pelado, oye tranquilao, me acabó, mira mal pelado Me mató, oye mal pelado, me acabó, me derretó y me asesinó Oye mal pelado, tranquilao, dime Mal pelado, oye mal pelado, oye mal pelado, me acabó Mal pelado, oye mal pelado, oye mal pelado, oye mal pelado Me hizo caja el miedo Gracias por ver el video.